Freddy, hablamos de la inspectora, de la palabra... Ocote. Ocote. ¿Dónde tenés la placa? En el Ocote lo tengo, fue, lo dijo la inspectora, muy tranquila, en la calle Cardeñosa, frente al hospital, en un control del ITV, el viernes en la mañana. La pregunta la lo es, ¿a vos cuándo te llegó el video? El video me llegó hace poco, no me llegó hace mucho tiempo, hace unos días. Bueno, la escena fue el viernes a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, los hijos de esta inspectora ya lo tenían en su celular, en los grupos. Y le decían, ¿esta es tu mamá? Y la vergüenza, la historia detrás de un viral, que por si no lo recuerdan, nos tomamos un segundo y como dijo Laura recién, acaba la placa. ¿Vos tampoco tenés placa? ¿Vos no tenés placa? En el Ocote tengo la placa, en el Ocote tengo la placa. ¿En el Ocote tiene la placa? En el Ocote tengo la placa. ¿Dónde? En el Ocote. Bueno, algunas cosas de las que nos enteramos de esta escena bizarra. Estamos viendo un fragmento nada más, que es esa parte que es la que se viralizó, pero atrás o antes hay una historia. Bueno, de lo que ven en el video, ese auto gris, el K que está detrás del loque, de la inspectora, de la frase, es un K negro, no es ese auto, sino es un K negro que está adelante. Llega el control del ITV en la Cardeñosa y según lo que cuentan los inspectores, el auto tenía varias fallas de seguridad y de algunas cuestiones de papeles. A ver. Ya le vamos a mostrar cómo estaban las cubiertas. La seguridad del auto no le permitía circular. Y según dicen los inspectores, miren, acá está, miren la rueda, ¿me voy a poner un poquito? La verdad, estaban desmayadas las ruedas, sobre todo las delanteras, que son las que traccionan. Se le veían los alambres y por eso a los inspectores le dicen, usted no puede continuar con un auto así. El hombre lo reconoció, dice que él habló en alguna radio, estuvo hablando con nuestro compañero Luchy Bañez, y ha reconocido que sí, que el auto no estaba en condiciones. Lo que dicen los inspectores, las dos inspectores que trabajaron en el procedimiento, es que le dieron una facilidad para llevárselo al auto, porque no podía circular en las condiciones que estaba, aparte estaba flojito de algunos papeles. Pero pese a eso, el hombre empezó a enojarse y empezó una discusión que llevó varios minutos. Lo que conocimos, lo que vimos recién y se liberalizó, es el final de una eterna discusión típica entre un conductor bastante enojado, porque está en infracción y le van a retirar el vehículo, y después inspectores que tienen que lidiar con esas situaciones. Bueno, pero hubo una agresión del infractor hacia el personal municipal. Mira, hoy hablé con ella, con la mujer de la frase célebre y del video que se hizo viral, y ella me dice, él me insultó antes, pero le digo, ¿qué te dijo? ¿Cosas peores de lo que vos le dijiste? Y me dice, sí, me dijo que ojalá nuestros hijos, los hijos de los inspectores tengan cáncer, y pip, se mueran, muriendo. O sea, venía muy, muy tensa la situación. Nosotros siempre hemos narrado situaciones de tensión que se viven en los controles municipales, y sobre todo en los del ITV, donde la falla y la falta de algunos papeles y las condiciones de seguridad no están dadas, el auto tiene motivo de remoción. Este fue el caso, y esta es la explicación de la inspectora, que fue sancionada, que pide disculpas, y dice que sus hijos, sobre todo los dos más grandes, que son adolescentes, los hijos de las dos inspectoras que trabajan en el procedimiento, han sufrido en estos dos primeros días de clases, mucho bullying en los grupos, en los grupos de los deportes que practican, en los grupos de las escuelas a las que van, porque en todos lados le están mostrando el video de mamá diciendo dónde tiene la placa. ¿Le escuchamos? Le escuchamos. Bueno, el señor cuando la inspectora, mi compañera que se encuentra, o sea, yo estoy al lado de mi compañera que le estaba haciendo el procedimiento, le informa que el vehículo va a ser demorado por esa cuestión de falta de seguridad que tenía, y comienza a gritar, a insultar, a denigrando como personas, tratando, o sea, fueron insultos muy fuertes, no sé si... ¿Más fuertes que el tuyo? Más fuertes que el mío, fuera de lugar demasiado, fuera de contexto. Empezó a seguir insultando, nos escupió, nos empuja, a mí, yo que estoy embarazada, me empuja, y mi compañera le dice, no, para un poco, tengo mi compañera que está embarazada y corre peligro de que se caiga o le pase algo, entonces, no le empujes. Sí, sí, yo reconozco mi error y pido disculpas a la sociedad, pido disculpas a las personas que fuesen, que están incluidas en todo esto, le pido disculpas, disculpas por la frase que utilicé, que no era la correcta, pero me saco, me saco, me saco mal, he estado fuera de sus cabales. ¿Te sancionaron? Sí, tengo una sanción por tareas internas en el depósito, y estoy esperando que se haga el sumario administrativo y ver qué pasa. ¿Está bien? ¿Que te sancionen? Sí, yo me hago cargo de mi sanción, yo me hago cargo, si me tienen que sancionar, que me sancionen, porque sé que cometí el error de contestar mal, y yo me hago cargo, me hago cargo de mi contestación, sí. ¿Y te arrepentí de lo que dijiste? Sí, por supuesto, porque no es una manera de contestar a una funcionaria pública. Parece chiste, pero ¿dónde tenés la placa? ¿Tenés placa? Sí, tengo la placa, tengo la placa, pero en ese momento no la utilizaba, o sea, no la utilizaba en el chaleco, porque yo tenía la camisa puesta, pero como yo me puse el chaleco sobre la camisa, me olvidé de pasar la placa adelante. ¿Pero es cierto eso que me decís? Porque hay mucha gente que dice que ustedes se tapan la placa para que después no los identifiquen en las fotos, en los videos. No, para nada, o sea, las actas de contratación tienen nuestro número de chapa. O sea, si no la verificamos en nuestra persona, se la verifica en el acta que se le labra. O sea, si en una forma o en otra estamos identificados. Bueno, a ver, Freddy, creo haber visto en los procedimientos que hacen los inspectores municipales que siempre lo hacen con apoyo de alguna fuerza policial. Sí, siempre, porque hemos tenido casos hasta fatales acá en Córdoba con inspectores municipales. Sí, de atropellos. No, y como cuenta la chica, la inspectora, ella dice que el automovilista, el infractor, la agredió, la empujó. Ahí es cuando tendría... En esa agresión, Lalo, el policía que está trabajando de adicional en el control se acerca, lo retira al conductor y lo aleja de la situación. ¿Qué hace el conductor? Que es donde viene el video. Da la vuelta y da la vuelta al auto gris y ahí las empieza a perseguir con el celular, a filmarlas y pedirle las placas, porque ninguna de las dos inspectores se le veía la placa. Para los ciudadanos que quieran filmar a un inspector o a un policía de la caminera, es válido. Lo pueden hacer. Se puede filmar. No hay ningún funcionario público que te puede decir no, no me filmes. Ahora, hay situaciones donde el hecho de que vos estés filmando también exaspera los ánimos. Claro. O sea, yo no es que la estoy justificando a la mujer. Pero si las cosas son, como ella dijo, y que antes hubo insultos, pero bravísimos, como decirle, ¿cómo no se mueren tus hijos de cáncer? Y hay que ver también cómo está el auto. Bueno, por eso, Freddy. Lo primero me parece, a ver si estamos de acuerdo en algo, ¿no? ¿Ese auto no puede estar circulando por las calles de Córdoba? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Por lo menos. Tiene que ser removido, eso está claro. No merece discusión, no tiene sentido, digamos, hablar del sexo de las mariposas. O sea, ese auto no puede circular tal como se lo están mostrando. Segundo, la inspectora no puede dirigirse de esa manera por más agresión que reciba. O sea, es una funcionaria pública que está ejerciendo un rol ahí. 14 años lleva en la calle como inspectora. Claro, o sea, no se justifica bajo ningún punto de vista. Es aceptable lo que dice, pide disculpas. No le queda otra, además, ¿no? Aparte, acepta las sanciones de las que ya le dieron y las que le vienen. Exacto. Y reconozcamos algo, Freddy, más allá de que este fue un episodio menor. Ha habido episodios que han terminado con la muerte, el asesinato de inspectores municipales en la calle. No me acuerdo ahora el nombre del... Gauna. El inspector Gauna. Al frente de la municipalidad. Bueno, es una tarea difícil, de mucho roce, y lo peor que puede hacer un inspector municipal es no ser respetuoso, creer que porque tiene esa chapa es más importante que otra persona. Es un servidor público, en definitiva, que está haciendo cumplir una orden, una norma, ¿no? Y sobre el misterio de dónde tenía la placa, la tenía debajo del chaleco, dice ella, en la camisa. Se puso el chaleco refractante que tienen que usar en los controles si la ponés acá no pasa nada. Y le quedó abajo. De todas formas, creo que en esa situación de calentura, de todas las partes, de todas las partes, del conductor y de los inspectores, la placa o lo que sea iba a terminar en desastre. Y la frase hasta ahora fue una frase. Sí. Bueno, este... Van a tener que trabajar... Ahora se ha sudo mucho el coaching, ¿no? Sí. Van a tener que trabajar con el coaching con los muchachos inspectores de la municipalidad.